Coqui, perdóname, pero de un tiempo a esta parte mis sentimientos hacia ti han cambiado. De un amor intenso he pasado a sentir un cariño bonito. Nada más. ¿Qué es lo que me quieres decir? Que ya nada es igual entre tú y yo. Que lo que sentíamos se ha ido desvaneciendo. Yo le puse ganas y estoy segura que tú también, pero hace un momento mencioné la palabra cariño y claramente no alcanza para mantener una relación. ¿Pero por qué te quedas callada? Por nada. Hablamos en otro momento. Sí, mejor. No, pero Charo. Pero si mis sospechas son ciertas, entonces voy a necesitar algo más que un electrodoméstico. ¿Qué? Don Gilberto, ¿no tendrá por ahí un pañal que le sobre? Oye, Coqui, ¿qué pasa? Yo no uso esas cosas. ¿Todavía? Ya, ya, sí, sí, está bien. Ya, entonces véndame uno, por favor, para adultos. ¿Y para qué lo necesitas tú, pues? Hola, mi amor. ¿Necesitas ayuda con el almuerzo? No, gracias. Yo puedo hacerlo sola. Yo puedo hacerlo guancayina, si quieres. ¿En serio? Pero tú no sabes, Coqui. Yo soy un experto, por favor, chiste, a ver cómo lo hago. Mira. Ay. Cebollita. Ají. Cebollita. Quesito. Leche. Queso. Ah, la sal. Ahí está. Salsita. Ahí vamos. A ver. A ver. ¿Quieres probar? A ver. Te quedó malísimo. Mejor yo la arreglo, no te preocupes. Mira. Mira, hay que... A ver, ahora sí. A ver, vas a probar un poquito. Mmm, otra cosa. Eh, mi amor, me dijiste que tenías algo que decirme, pero sin embargo te quedaste callada. ¿Qué pasó? No, nada, son cosas mías. Sí, pero quiero escucharlas. No me he sentido bien las últimas semanas. No, ni siquiera tienes que decírmelo, ya me había dado cuenta. Ay, Coqui, es que... No sé, me siento un poco... incómoda conmigo misma. ¿Qué es lo que te incomoda? Coqui, se ha perdido el romance entre nosotros. Pero, mi amor, si te he escrito poemas de amor y te los he recitado con todo el corazón. Hace mucho que no salimos juntos, que no tenemos una cenita los dos íntimamente, que no me das una salida sorpresa. Hace mucho que no me sorprendes. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Yo he dado muchas cosas por sentadas, pero te prometo que hoy mismo me pongo a trabajar en nosotros. Bueno, ¿y no hay nada más que me quieras contar? No, no se me ocurre nada, ¿por qué? ¿Por qué estás usando pañal? Ah, el A es... Sí, no, es una apuesta que hice con Pepe y Tito, pero... No, no, son cosas de hombres, no me hagas caso mucho. Después de analizar las opciones y ver cómo se mueve el mercado, mi consejo es que trabajemos con el grupo Ratti. Los Ratti siempre quisieron hacer negocios con la corporación Maldini, pero por sus malos manejos administrativos, siempre fueron descartados como opción. Oye, tú, chico, no es tecnada. ¡Nada! ¡Basta, Bruno! Los Ratti son una ratita. Perdón, yo llegué al señor Ratti sin prejuicios y su propuesta me resulta bastante beneficiosa para la corporación. Yo pensé que el consorcio Roque era nuestra mejor opción. Sí, Francesca, si bien su capital es bastante considerable, ellos están pidiendo un margen de garancia muy alto. Sin embargo, esa alianza estratégica con el grupo Ratti nos inyectaría de capital dos millones de dólares a la corporación. Bueno, si mi asesor financiero lo dice. Gracias por la confianza, Francesca. ¿Para qué convocas a un directorio si no lo vas a dejar hablar, Francesquita? Pienso lo mismo que Bruno. Mire, señor Españolito, yo no sé qué cochinadas le está haciendo a mi exmujer, pero yo le advierto una cosa, no voy a permitir... ¡Basta, Bruno, basta! ¿Por qué siempre llevas las reuniones? No es ese nivel de ofensas. Porque tengo razón. Yo vuelvo a un mentiroso a mil metros. ¡Qué cínico! Señor, yo soy un hombre de paz. No le voy a responder como se merece. ¡Ah! ¿Y qué me vas a hacer? ¡Me iré como un templo de miedo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a dar una patada, una trompada? ¿Con esa pipa de juguete que tienes? Bruno, el profesor ya dio su opinión. Y hay que escuchar a un profesional. Profesional en finanzas sin título. Vaya. Parece que las idas al club no fueron gratuitas. Lo siento, Francesca, pero hice mis averiguaciones. Yo te respondí todo lo que me preguntaste. ¿Cierto? Te respondí. No tengo que ocultar nada. Y Francesca sabe perfectamente por qué no tengo ese graduado. Profesor, no tienes que dar explicaciones a nadie. Los ratitos... Pongo mi mano en el fuego. Esta es la mejor decisión, créanme. Siendo abogado del diablo, lo que necesitamos es dinero. ¿Y para cuándo va a ser el depósito? Inmediatamente. Mi padre tenía un dicho. Cuando se trata de plata, no hay que ver el pedigrí de los billetes. Y hasta donde yo sé, los ratitos no son delincuentes. Bueno, no. Entonces, profesor, continuemos. Ay, Dios mío. Rezo para que todo salga bien por mi alista, profesor. ¡Suscríbete al canal!